¡Hola! Señoras y señores, bienvenidos al maravilloso mundo del cerco. El cerco de la paisana Jacinta. A continuación ingresará mi gran ballet, el ballet de Noche de Patas. ¡Buenas noches! ¡Oiga, caballeros! ¡Cómo estás, paisana! Bien, equipe, esperándome. ¡Buenas noches! Señoras y señores, ¡Buenas! 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 Señoras y señores, normalmente bailo con mis ovejas, pero hoy día he traído a mis chivos. Vamos a parar un rato, vamos a parar un rato. ¿Pero por qué? Chivos no, mamita, los chivos están para el otro lado. Pero estamos en el cerco, el cerco es alegría, es chiste, es la broma. ¡Somos los chivos! ¡Somos los chivitos, chivitos, chivitos! Tranquilito, porque tú te haces falta conmigo. Se acordó, se acordó, se acordó, se acordó, se acordó, se acordó. ¿Qué ha pasado? No creas que me he olvidado, que la última vez que fui a tu programa... Todavía quedó el olor. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Obviamente. Que te lanzaste un pediatra. El verdadero pedal. Si no te acuerdas, ahorita te voy a recordar la memoria. No, 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 no. Prometo, prometo, Paciña, te prometo, que me voy a portar recontra. No, no, no le creas, no le creas, no le creas. Nadie le cree, nadie le cree. Bueno, voy a estar atenta. Por supuesto. Me he metido una limpiada de dos cosas nasales. Estás afinadísima. Estoy afinadita. Vamos a Florida. Yo también, estoy finísimo, afinísimo. Estamos tranquilos entonces. Hay un compromiso entonces. Compromiso. Mira, ha comido sano hace cuatro días. Toda la saladita. Harta fruta, harta fruta. Está bien, estamos impecables. ¿Estamos listos entonces? Sí, ya estamos entonces. Empezamos todos en la magia del circo. Vamos a ver el circo. Qué buena canción. Hay que gozar el circo. Y vengan a ver el circo. Cante, Peña. ¿Qué te estoy haciendo, carito? La Mona Jiménez en Noche Mata. Paisana, si arrancamos así, ya te lo marcas. No, no, no. Señores, vamos a hablar del circo. Por supuesto, una de las experiencias más bonitas que tenemos en toda la vida. No solamente de niños, de toda la vida. Pero hablaremos de nuestra infancia y nuestra relación con los circos. ¿Cómo recuerdan ustedes sus primeras experiencias en el circo? Sí. Y justamente hablando de circo, dice que un niño le dice a su mamá, ¿no? Mamá, mamá, mamá. Le dice, sí, hijito. Le dice, mamá, ¿tú crees que vivir al lado de un circo nos dañe psicológicamente? Y la mamá le dice, no, 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 no. ¡Eso es buena! Fina, finita. Fina, claro. Bonita. Otra cosa. Bonita. Eso te lo invitamos. Claro. ¿Cuánto te dañó psicológicamente el circo? ¿A mí? ¡Le salió una! ¡Eso! ¡El viernes! Los premios son en Noche de Patas. Oye, ¿verdad? ¿Ahí está, ahí está? Hashtag Noche de Patas, arroba Noche de Patas. Síganos en todas las redes que ya estamos en más de 50.000 seguidores en Instagram. ¡Más! Para hacer esto. Para ser más preciso, por si acaso, si no lo sabías, 55.000, señores. ¡Cinco! 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 ¡Cinco mil! En tres semanas, nada más. Hemos arrancado bien. Sí, sí. Señores, vamos a hablar acerca del circo. Nuestra infancia con el circo. Yo me acuerdo que había una temporada en la que se esperaba siempre. Entre julio, agosto, las vacaciones de medio año. Decían, quiero ir al circo, quiero ir al circo. Y yo hubo una época en la que era un poquito pobre. ¿Ya? Yo era pobre también, tenía mi momento. Claro. Sí, de ajuste, pues, ¿no? Y había un circo que se armó en el medio de un pampón en el riquísimo barrio de Manuel, este, de Benjamín Doig, allá en Pocosana, en la entrada de Pocosana. Ah, ok, ok, ok. Barrio que yo vivía de chiquito. Pero no teníamos para la entrada. Tú veías a la gente haciendo su colita, 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 colita. Con su manzanita dulce. Nosotros con su manzanita dulce. Su algodón. Mis amigos y yo estábamos así mirándose. ¿Qué hacemos? Y de pronto tirábamos piedras, pum, tirábamos piedras, el guachimán volteaba y... Pum, abajo del toldito. Claro, pues, tuve que entrar ahí. Y fue la primera vez que entré a un circo sin pagar. ¿Qué cosa? Tranquilo. ¿Qué pasó? Tranquilo. La Mona Jiménez, tranquilo. Nunca tuvimos nosotros un dinerito para entrar al circo, ni para meterse por debajo, ni nada. Nunca tuve la oportunidad de chiquito de ir a un circo. ¿Nunca? No, ya de grandecito, nomás, de niño. ¿A qué edad? ¿14 años? No, un poquito más, 16. ¿16 años, 17 años? Fue la primera vez que fui a un circo y... ¿Me había apagado? En verdad. ¿Invitado? Invitado. Pero es que yo también de chiquito no tenía para circo. Primera vez que fui a un circo y una magia, pues. Los circos de antes eran diferentes, ¿no? Pero era claro, había, por ejemplo, el máximo show de los circos que yo he recordado, lo que me parecía atractivo, era, este, las cosas estas de... ¿Las ruedas? Ruedas, o las motos que dan vueltas ahí en estas bolas gigantes. Yo, chibolo, paraba siempre bien contento cada vez que levantaba carpa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿O qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Pero me alegraba mi chibolo cuando alzaba carpa, güey. ¿Pero cómo es eso? Ah, tú veías cuando armaba la carpa. ¡Claro! Ah, ya. Ah, ya. No, sí, él me ha contado que la jalaba y jalaba. Qué cochino son ustedes también. Jalaba para levantar la carpa. Yo pensé que hablabas de carpita, carpita. No, eso también. Eso era todo el año, no solo en 18. Eso era en julio. ¿Y se acuerdan cuando los circos, por ejemplo, tenían estos trapecistas y abamos siempre había una red? Claro, había una media de seguridad. Pero después de unos años, ya no había red y era lo que más llamaba de los circos. A día de hoy, muchos circos no usan, ¿ah? Ahora muchos circos no usan. Muchos circos no usan, ¿ah? Ahora, pero cuando comenzaron, recién los circos se usaban la red. Sí, todo. Pero cuando salió... Como su arnés, ¿no? En este circo no se usa la red y los trapecistas van a hacer las piruetas. Y la gente decía... El morbo te gana. Sí. El morbo te gana. Pero qué miedo. Sí, da miedo, obviamente. Ustedes, por ejemplo, cuando iban al circo hablando de miedo, ¿no les daba miedo, por ejemplo, cuando pasaban los trapecistas por tu cabeza? O sea... Tú... Te lo juro. Y tú ajustabas en el asiento, claro. ¿Cómo, cómo? ¿Ajustabas en tu asiento? Pero está bien, ¿qué? ¿Cómo ajustas? Así. No, no, no. ¿Tú has hecho otra cosa? ¿Tú has hecho así tu manito, eh? Sí. Así. Pero... Mírenme, 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 mírenme. Mírenme, mírenme. No, no, no. No, no sea. Ahora, ¿qué pasa que los circos de nuestros barrios, pues, chivolos, más chicos, pues, ¿no es cierto? Circos pequeños, pues, entonces, por ahí por tu cabeza pasaba. Y a mí me daba miedo, ¿eh? El chivolo. Claro, a mí también me da miedo. O sea, lo que yo recuerdo... Eso no, ¿ah? No, 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 nada. Fue, a ver, levante. Hay un... No, párate, párate. Párate, párate. No, párate. Hay un compromiso, no hay nada. O sea... No, 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 me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. No fue, no fue. No, puede... Falsa alarma, falsa alarma, sí. Así me han hecho la foto. Yo no he hecho nada. No, está bien, está bien, está bien. No, lo que hace que ese generador eléctrico, que suena afuera. Lo bueno es que ahora los dueños de los circos, ¿no? Hacen una especie de casting, ¿no? Para escoger sus números. Ajá. Y eso es bueno, pues, ¿no? Para que no haya números riesgosos. Entonces, un día... ¿Esta historia? Una historia chiquita, nomás. Está el dueño del circo y entra un señor a la oficina, ¿no? Y le dice, señor, disculpe, ¿sabe qué? Este... Tengo un número que a usted le va a interesar. A ver, por favor, todos me dicen lo mismo, señor. Sea breve. Bueno, señor, yo invito a los pájaros, Luis. Uy, señor, ese es más viejo. Se pone un pitito en la boca y... Comienza, no, 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 vaya nomás. Señor, pero yo invito a los pájaros. No, por favor, retírese. No lo quiero ver. El señor alza, vuelve y se va por la ventana. Se perdió el número. Ah, tengo otro. Es el hombre pájaro. Entra una segunda persona a la oficina del dueño. Escúchame, perdí el pájaro, ya se había ido ya. Entra otro señor. Y dice, este... ¿Cuál es su número, señor? ¿Cómo no, Luis? Había una mesita. Saca de su bolsillo un piano así chiquitito. Del otro bolsillo saca un ratón. Y el otro bolsillo acá saca un lorito eso verde de la selva. Y lo para. Da dos palmadas. Y el ratón comienza a tocar el piano. ¡Ah, caramba! Y el loro comienza a cantar ópera. ¡Uy! Y el dueño del circo casi se vuelve loco. Bueno, obvio. ¿Qué es esto, Dios mío? Contratado. Y le dice al mago, amigo, pero hay truco acá, ¿no? Así dice. ¿Cómo se da cuenta? ¿Sabes qué pasa? Que el loro no canta. El ratón es ventríloco. ¡Vamos a jugar, señor! ¡Vamos! 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 ¡Qué chévere! ¡Qué paja! Bueno, es sin hipnóstica, pero ahora vamos a ver a Yandari. ¡Ay, ya! El bravo. El bravo. El ventilador. El ventilador. Ah, el ventilador. El ventilador. Yo digo una chica más, el ventilador se llama. Mira. Ahora se llama. Chica, chica, chica. Ahorita arranca. ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡No! ¡Oye! ¡Bravo! Yandari del circo Croner Circus. ¡Ahí va, señores! El abanico. No importa. Pequeñito, pequeñito, pero el ventilador. Me va a caer el lomba. Ya está. Sin tapas. Va a sumar. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué? Cuidado que eso quema. Eso quema. Oye, Andrés. ¿Qué? Te veo más zapatón que nunca. Es que hace dos semanas no me corto las uñas. Ya. Va, va. Cógeme en un rato. Eh, no se ha más quedado. El micro, Febi. No se ha más quedado. Va. No, queremos el ventilador, ¿ah? Subía con estilo. A ver. Mira, mira. ¡Bueno! ¡Ahí está! Este es de los nuestros, ¿ah? A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Qué rompa! ¿Ya? Tranquilo. Hasta ahí estamos bien. Ahí vamos bien. Ya. ¡Ey! 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 Sonó un conejo, ¿ah? Sonó un conejo. Son un conejito, son un conejito. ¡Ah! ¡Qué bravo! A ver, a ver, a ver. No, este es bravo. Porque tiene una pezuña, no sabes. Va. ¿Qué? Va a tomar viada. Ah, no, va a tomar viada. No, se va a ir su gato. Va a tomar viada. ¡Vaya! ¡Ey! ¿Qué pasó? Está borracho. Ya está, ya. Está borracho. Sí, ya está borracho. Oye, espacios. Aguanta, aguanta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Ahí estamos, viva. ¡Ey! ¡Ey! Está probando, está probando. ¡Guarda con los tobillos! ¡Guarda con los tobillos! ¡Guarda con los tobillos! ¡Guarda con aquí para adelante, no! Sí, mejor. Para que te salga del foro. No, para atrás no, para adelante. Tiene que ser... Yoliana está rezando Porque se queda sin conductor Miente la cabeza Un conductor menos En qué momento Ha pasado el circo de Lilliput El circo finlandés Ahí está, y ahora El pedal El circo pedal ¡Eso! 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 Está recalado el pedal Está calentando, está calentando Ahí sale, ahorita sale Ahí sale un... Se va sacando la ropa Se va sacando la ropa Allá No Allá está trompado Ahí sale uno ¡Po! 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 ¡Adelante! ¡No pa' atrás! ¡Una! ¡No! 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 No muy alto, no muy alto No muy alto, no muy alto Bien, sí parece un sapito ¡Mira! Ya, escúchame No está mal ¡Eh! El problema es la pizana Ahí está ¡Ay, ay, ay! Ya, solo... Y los añartus ¡Ya! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Paisana, te queremos! ¡Te queremos! ¡Paisana, te queremos! El vestido no se va a poder, ¿ah? Tienes que levantar, Paisana Todo se fue Ahí va, ahí va ¡Por el WhatsApp! ¿Todo por el WhatsApp? ¡Todo por el WhatsApp! Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué buena! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Oye, yo quisiera que Jacinta nos cuente cómo empezó la historia de este circo también Eso, mira, justamente te iba a contar Porque muchas personas se preguntan cómo nacen estos circos con los personajes de la televisión Porque siempre fueron los circos clásicos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ya Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos Fuentes Gasca, que son grandes amigos míos, ¿no? Entonces, un día se les ocurre a ellos, a los Fuentes Gasca Oye, ¿por qué no traemos a la chilindrina y la ponemos como fondo así del espectáculo? Oye, ya que el circo olvida, te reventaba Y todos los otros circos, vacíos Nada, nada, ni nada, nada Y la chilindrina reventaba, reventaba todos los días Eran tres funciones, hacían diez funciones diarias Reventón, reventón, reventón Y ahí comenzó los circos con los personajes de la televisión Y ahí vino Kiko, Don Ramón, el profesor Jirafale, Ñoño, la paisana Jacinta, pucha Todos, todos Noche de pata Noche de pata Noche de pata Se viene el circo de Noche de pata del próximo año Pero es que es la cercanía que quiere tener el público con el artista Es la oportunidad Es el momento de estar con ellos Equilibrista, después de... ¡Choc, choc, 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 choc! Hermoso, sale hermoso Ahí te quiero ver ¿Y cuál fue tu primer circo? ¿En qué año fue tu primer circo? Mi primer circo, este... ¿Tú te acuerdas más, creo, del año, no? El año 99, exactamente 99 El año 99, en Aramburú, fue el primer circo de la paisana Jacinta Y se está hablando de la chilindrina Que tenía solamente tres funciones por día Y tenía que hacer hasta diez, ¿no? Ya, pues, yo lo puedo comentar porque el... Mi amigo Jorge Benavides se paró olvidando de todo En Aramburú, mi amigo Jorge Benavides ¿Tú eres Jorge? Sí, no, no, te estoy escuchando En el circo de la paisana Teníamos que hacer tres funciones los domingos No, sábados y domingos, ¿de acuerdo? En Aramburú ¿Tres, tres? Tres, tres Era una bestialidad la gente La gente se quedaba afuera La gente se quedaba afuera Era un colón Tanto así que ya, pues, en la paisana... Es que era un boom también fue, ¿no? Y teníamos que hacer hasta cinco funciones por día Bien, sábado y domingo Cinco funciones por día Por día Hacíamos matinal Claro, eso era antes la gente se quedaba afuera Ahora, nosotros salimos afuera a jalar gente A jalar gente No, pero quiero que la gente en sus hogares sepan Los muchachos que no han ido al circo Que han pasado muchos años Han pasado diez y... Veinte, ¿no? Veinte años Han pasado veinte años Que la paisana era un... Fue un... O sea, hasta el día de hoy Pero fue un boom cuando salió el personaje de la paisana Claro, claro Era un loquerido total Tanto así que nos quedamos en el mismo sitio dos años seguidos Consecutimos en el mismo Aramburú Y ahí fueron haciendo... Matinal, matiné, bermud, noche Y no miento, para que el público lo sepa Tras noche Tras noche Después de las doce Es impresionante No, es verdad Ya sabes que me acuerdo, Clarito Que cuando terminaba la función Agradecí al público, ¿no? Yo me ponía al centro Me inclinaba Y veía como me salía humo así Sí Ah, sí, sí, sí Sí, del... Salía humo Del vau de la gente Sí, el calor Del calor Sí Calor La cantidad de gente La paisana en llamas ¡Ah! Llamas a mi hígrito Creo que también hubo un personaje de esa época Muy famoso también de la época de la chilindrina De Kiko De Ñoño y todo Que fue a ver al circo, ¿no? Ah, sí, es verdad Esa historia es bonita Cuéntala, por favor Mira, ve este Rapidito, hermano Para no aburrir Mira Reventaba, reventaba, reventaba el circo Y en esa época estaba Ñoño también con su circo Pero no iba Solo él Solo él Entonces los empresarios Que son amigos míos Los Fuentes Gasca Fueron a ver cuál era ese fenómeno Que tanta gente que jalaban O sea, Johnny Pacheco Entonces ¿Quién jalaba gente? Johnny Pacheco, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Entran a ver el espectáculo Y me esperan afuera Y me dicen Pero, o sea, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia del personaje? Sí, un personaje feo Todo desdentado ¿Cómo se atreve? ¿Cómo los niños vienen a ver esto? O sea, ¿por qué? No sé, pues Por algo será que vienen, pues, ¿no? Y ahí estaba Ñoño también Felicito ¿De verdad? ¿En serio? Mira tú O sea, que supieron reconocer Sí, pero nada más Y nada menos que Ñoño O sea, Ñoño es Ñoño Claro Y hay que ser sinceros Los personajes amados y queridos No por el Perú Ni por Latinoamérica Ni por el mundo Claro, por supuesto O sea, ¿se dio ese lujo a la paisana? Porque la paisana era paisana Eso sí Eso sí Eso sí Gracias, gracias A media caña, ¿no? Ya no baja, ya no baja Oye, paisana ¿Y qué de tus personajes? Tú buscas un personaje Muy querido en el circo Oye, que hemos estado escuchando eso, ¿no? Sí, sí ¿Sabes qué pasa aquí? Felpita 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 Pero me han dicho que Felpita se ha perdido Sí, se ha perdido No, pero tranquila No, no, no No, no No hay que decir eso, Edith No hay que decir eso, pues No hay que decir eso No hay que decir eso Eso Es que yo lo dejé imparadito acá en el instituto Al costadito ¿Y cuánto fue a buscar? ¿Por qué lo dejó ahí parado? No, no, es que está tomando un curso de computación Y lo dejo ahí en la clase Y no sé qué ha ido a hacer Y se lo han llevado y se me ha perdido No, tranquila Tranquila Pero vamos a buscarlo, pues, ¿no? Sí, para ver No, no, no Para eso he venido, para que me ayude Mira, en el transcurso del programa Te prometemos que lo vamos a buscar Y lo vamos a encontrar Entonces no nos ponemos tristes No, no, no Acá es alegría Más bien, la gente que está viendo el programa Que nos escriban Hashtag buscamos a Felpita Entonces escríbanos Si lo han visto por ahí Mándenos el dato al toque Vamos a estar comunicados Es un dragón bebé Es un dragón bebé Entonces, ¿qué les parece si vamos a jugar, entonces? Vamos a jugar ¡Vamos a jugar! ¡Listo, señores! Se viene a la demostración del aro a Chequega ¡Ella es Perla! Checa, Checa No ¿De República Checa? Checa, Checa De República Checa De República Checa Ah, sí Ah, está bien No Ahí está Perla, Perla Perla, por favor Aléjense 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 Concentrada, ni te mira Mira, así seas bonito No te mira Nada Nada Nada, ni caso Esto solamente lo puede ver Ustedes lo pueden ver, señores En el Circo de la Paisana No más, ¿ah? Así Exclusivo Igualito lo voy a hacer Igualito Buena Perla Con ustedes en el escenario Aquí está ¡Ostras! ¡Vamos! Si ella es Perla ¿Tú quién eres? Perlón Es Ostra ¡Ostras! ¡Ostras! Oye, oye Despacio Despacio Cuidado Esto no es broma Esto no es fuego Una altura Ahí nomás Ahí Ahí nomás Hasta ahí nomás Señoras y señores Él es Oscar Ya, bájelo Impresionante Tremendo número No, no, todavía no Espérate Una vuelta más Un rollo más Una vuelta más Una vuelta más Una vuelta más Quiere más Una más Una más Chiquita Chiquita nomás Dale La misma altura La misma altura Ahí es Ay, ay, ay Ella está Un aplauso para el ambientador humano Ya, está todo perfumado Con ustedes Gonza El Gonza Vamos, principito ruso Ojalá que por bonito le saquen la mía Mira, que barra No se va a dar Oye, oye, oye Cuidado Oye, oye, con cuidado Oye, oye, con cuidado Oye, oye Oye Ahí nomás Ahí nomás De pronto se vuelve Cada más tía Ya, va, 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 va Ya, va, va, va Ya, va, va, va El Aro ni se entera que está ahí No, no, y con la mano sola Ahí está Se la llevó el robo Se la llevó el robo No, está manejando su bicicleta 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 Está soñando Está soñando Amigo, baja Mira, lo ven Ahí, Michael Jackson Ahí, Michael Jackson Amigo, en paz Amigo La paisana, señores No Ya está lista y preparada La paisana también, qué cosa No Lista y preparada para subir No, la paisana no usa nada Ahí está, mira, mira Mira, ahí está Wow Wow Muchas gracias, Perla De verdad, de todo corazón Un aplauso fuerte para nuestra Perla Mira, Perlita A la hora de bajar Yo quiero recuperarme Lo más rápido que puedo No, yo quiero recuperarme, cuñado Todos los días Todos los días sufro No Nosotros sabemos que tú andas buscando Pues tranquilo No te vas a poner a llorar A mi dragón No, no, no A mi dragón Felpita Pero, pero escúchame Tranquilita Que tu dragón Felpita Ya ¿Qué dijimos desde el comienzo del programa? Lo vamos a encontrar Sí o sí La gente está mandando referencias Parece que lo he visto por acá Lo he visto por acá Sí, esas fotos de esas felpitas No manden No Están buscando a la mascota No, es el dragón Felpita Es el dragón Felpita Esas felpitas No las manden Felita, no No, la paisana no entendió tu chiste Después le explicas allá sola Hashtag buscamos a Felpita Exactamente Pero por favor La gente que no se juega Con los sentimientos de nosotros Sí Y mucho menos con el sentimiento de la paisana Amén Pero si hay una persona O un personaje Que ha venido a buscarte el día de hoy Ya Porque parece que tiene alguna referencia de tu dragón Felpita A ver, por favor ¿Tienes que ingrese? Sí, sí ¿Ya estás lista y preparada? Sí, ¿quién es? Alguien al que tú conoces muy bien Que pase por favor ¡El árbol sabio! Alguien al que tú conoces muy bien Corta la música Buena Buena Con esa bailada Ya sabemos que es Rodolfo Carrión Felpudini Gracias 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 Vinches Vinches Buenas noches Gracias Ahí hay un Puede haber un bonito reto con Gonzalo ¿No? Un par de bailes ¿En baile? Claro No, mi tío lo revienta No, yo lo rompo No, lo revienta Un par de truncos ¿Quién es ahorita? ¿Quién es ahorita? Señores, señores La mejor bailada del año Pásame el sombrero Pásame el sombrero ¿Aquí eres con sombrero y todo? No, con todo Eso que está sin cintura Ah, sí Igual lo vas a reventar Igual lo vas a reventar Gonzalo está sin cintura Está bien A ver, vamos La guerra de troncos Guerra de troncos Dice A ver, espera Corta, corta, corta Corta, corta, corta Corta, si solamente haces Mira De acá párate para que veas Te cae el pantalón No importa Está seco Mira, de un solo viento de Yo hago diez Ya ves Ya, pero escúchame Escúchame ¿Qué más quieres? Tío, solamente quiero que lo revienten con la de acá Que no lo hace nadie Tres, dos, uno Tres, dos, uno Música Solo, solo Míralo Va No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Muy bien Bueno, Casita Se supone que ya gané, ¿no es cierto? No De bien Hace rato Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es? Ha permitido todo lo de billete ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué va a ser? Ah, ya Escucha Lo que nosotros queremos saber es si en algún momento por ahí ya se encontraba Felpita Porque Casita está desesperado ¿Qué se sabe, Felpita? Ah, sí Oye, la voz Justamente estaba en el bosque, perdido, Felpita Perdido y abandonado con ámbito y con frío Entonces yo lo metí en casa Y ahora, si quieres, puedes llamarlo fuerte para que ven Para que venga el doctor ¿Ah, lo podemos llamar? A todos gritamos Felpita ¿Lo llamamos a Felpita? La paisana tiene que gritar fuerte su nombre Felpita y viene corriendo Ya, paisana, ya está listo, ya, solucionado el problema Casita Solucionado el problema Yo creo que este es el momento Ya Crucial como para que tú llames ahorita a Felpita Lo llamo Fuerte No, 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 sola, sola dice porque reconoce la voz de ella Ah, por la voz Pero, ¿cómo fuerte lo llamo? Pero arriba, cañón, cañón Ya, ya Felpita No, escúchame, no es para dentro, es para afuera Ah, para afuera Para afuera, bota lo reyectando Bota lo reyectando Bien Felpita No falta Más fuerte, más fuerte A todo pueblo tiene que ser Ah, la voz del árbol La voz del árbol Está en actuación Arbol está más seco este árbol Felpita ¿Sí? Oye, señor ¿Vasó? Nada de hoy Oye, tío, ¿lo sigues estafando? No ¿No qué? No te lo puedo creer Un aplauso para mi tío Robo Ya, pero Vamos a tomar asiento ¿Y ahora qué hacemos? Lo que pasa es que el tío Felpo Hace uno de los personajes Que son parte de nuestro espectáculo En el circo de la paisana Jacinta ¿A caramba? ¿Qué pasa? Que nuestro espectáculo pues está dándonos Un pequeño mensaje Ecológico Ah, qué bonito Y entre uno de los personajes Y mi tío Felpo Que le llama la atención A todo el público A todas las familias De que no cuidamos la naturaleza ¿No? Y él reclama Dice pues que Ustedes que nos paran talando Que nos arrojan Restos químicos Que malogran ¿No? De plástico Entonces hace una exhortación Pues al público ¿No? Para que reaccione ¿Es así o no tío? Para lo único que sirven los árboles Es para orinarlos encima No puede ser No Claro A los árboles hay que cuidarlos Porque de ellos depende Todo el ciclo de la naturaleza Todo el proceso Así que debemos protegerlos Sobremanera Lo más importante en este planeta Son las abejas y los árboles Ah Dicho por mi tío Las abejas desaparecen Y inmediatamente Inmediatamente Desaparecemos nosotros No hay polinización Por supuesto Claro que sí Te quería hacer una pregunta No me agarres Que fronco Me ponete No le agarres el tronco No le agarres el tronco Este de frente se va al tronco ¿No? Con esas manos ¿Cómo haces cuando vas al baño? No, pero para eso está tu mano No No es inteligente ¿Para qué está la hojita? Ah Con la hojita Limpiadita Oye Otro personaje que yo recuerdo Era el tragafuegos El tragafuegos Había un tipo ¿Cómo? ¿Y el otro personaje era La tragazable o el tragazable? No me acuerdo bien Había los dos Ahora hay los dos Ahora hay variantes ya Ahora hay la El sable igual desaparece Normalmente es tragazable hombre ¿No? Ese sí Ese que traga en el círculo La que sale contigo es la tragazable Una ola que sale contigo en otro show En otro show Después hablamos porque Esa vida íntima no te puede meter acá Ah, perdón, perdón Ahora hablamos así Ya, disculpa Hablamos de Yo me acuerdo de la mujer manguera, por ejemplo ¿Cómo? La mujer manguera La mujer manguera ¿Cómo es la mujer manguera? Esa es la de la puerta Ven, mango Mango, mango, mango Mango Oye, el hombre bala El hombre bala Bien En el barrio había un pata Que hacía el hombre bala Porque era choro Choro Salía con bien puente Después se ha adoptado ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda en los círculos Cuando vendían La, la Melcol ¿Cómo se llama esa? El alfeñique El alfeñique El alfeñique Lo hacían así Claro El alfeñique tradicional ¿Venden hasta ahora el alfeñique? No, ya me he visto Creo que no hay En el centro de línea me he visto Ah, ya Lo que sí es Más tradicional Canchita dulce, canchita salada Inevitable En la canchita, el algodón Ah, no La manzana dulce Esa manzana que te queda pegada Esa Te rompe el diente Pero sí Tiene que En el circo sí o sí Tiene que ver una cosa que a mí Sí me interesa Y si no hay Yo no voy al circo Plata Plata No, no La plata No, no La mujer elástica Ah Si no hay Las contorsionistas Oye, otro personaje Que también se parece mucho De mi tío Vilches El escapista ¿El escapista? Es el mago Esos que le amarraban Le ponían un trapo Y de pronto Se sacaban todo Como Judini Claro Como Judini Ya Judini Ya pasó el hito Esto Ledo Ahora está Ese es el más bravo Ese es el más bravo De todos Hemos hablado del mago Por ejemplo El mago Los magos eran pues Los magos que parten A la gente en dos También en los circos Esa lentecito Está tu foto al fondo Oh, qué buena Que te ponían la linterna Que te ponían la linterna Qué buena era esa ¿De acuerdo? Era para cambiar Y eso ya no hay Ya no hay pues La de tu fotito Ahora te imprimen la foto En un marco Te la mandan al celular Directamente Te la mandan Déjame tu WhatsApp No, y estás viendo El show Y te ponen la cosita Con la linterna O sea, con un ojo Ves el show Con el otro La de tu fotito Así era Pero era bacán Ya no hay eso Era bacán con tu fotito Ahí bien chévere Se extraña Se extraña Era bien chévere Hablando de lo del circo ¿Se acuerdan ustedes Este tema de la mujer barbuda Esto Era todo un tema La mujer barbuda En los carromatos Que decía La paisana Pues la mujer barbuda Era real eso ¿Será real? Sí, pero yo tenía una vecina Que se cortaba el pelo arriba Y abajo también Es que iba Espera, espera Espera, espera Pero no, no, no Pero no, no ¿Sabés? ¿Dónde tenía más barba? Vamos a cortar Vamos a cortar Corta, corta, corta No puedes decir esas cosas acá ¿Cómo vas a decir Que tú tenías una vecina Que se cortaba los pelos de arriba ¿Cómo es eso? La pierna, pues No, cortaba los pelos de arriba Y abajo Porque era una peluquería De dos pisos ¿Sabes? Ah, allá 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 Nos asustamos Claro No, no, no Es que tu mente cochina No, pero si es cochafroso Es el pelo Ha sido el pelo Mucho pelo Es ese pillado ¿Alguna vez han ido ustedes A algún circo sin payaso? No No existiría, ¿no? No, y ahora se han puesto de moda Los payasos músicos ¿No se han dado cuenta? Sí, sí, hace años Porque antiguamente No eran otro tipo de Pero ahora son más Se complementan Cada vez son más preparados también Sí Mucha instrumentista Mi tío también En su época El circo romano En su época Tío En su época también Habían nacido Los payasos con tropez No, con tropez No, no insistían No, no Más los payasos clásicos De gags De chistes De... Siempre carácter Y las caídas Por lo tanto Las caídas ¿Te acuerdas de los payasos Famosos chilenos? Los chilenos Claro, tenía unas rustinas Espectaculares Ahora La famosa frase Más falso Que cachetada De payaso Ese viene con ¿Cómo es el truco de...? El sonido De cien Sí También la tiene como Golsi de payaso También Así se ¿Cómo, cómo? Cómo, espérate, espérate Espérate, espérate Es un dicho clásico Pero, espérate, espérate Es un dicho clásico Quiero saber ¿Qué tiene? ¿Qué tiene como Golsi de payaso? La bolsa del pan, pues Así como Golsi de payaso Ah, ya A ti, pa Tu pantalón Tiene bolsillo Para saber, ¿no? Más o menos Sí, es verdad, sí Es que el bolsillo De payaso es amplio Es como Como bolsa de pan, claro Por eso se dice La tiene como Golsi de payaso A los payasos Ahora A los payasos Siempre se caracterizaban Por cómo se maquillaban Sí, claro O sea, cada payaso Payaso triste, payaso alegre Claro, un maquillaje distinto Que caracterizaba a cada uno Y tenía una personalidad distinta Que por cierto Preguntemos a ver ¿Quiénes tenía miedo? Andrés ¿Les tenía miedo a los payasos Cuando eran niños? Nunca No, nunca ¿Tú paisana? No, no, no Tampoco el niño Normal Sí, pero de niña A mí sí me daba un poco de miedo Los payasos Hasta que me regalaron uno Que tenía cara de demonio De chiquito Y me acostumbré a verlo En mi cuarto de chiquito Y dormía ahí Como terapia Creo que fue una Como terapia, claro Sí, y ahí como que me acostumbré Me enfrenta a tus miedos Me acostumbré un poco a esas cosas ¿Te regalaron el muñeco O te regalaron un espejo? Disculpa Hay payasos que yo he visto Ya fuera del circo Por ejemplo En las fiestas infantiles De antes ¿No? Y que se ponían malcriados También Faltos Eran malcriados Habían No, claro Habían payasos que se ponían malcriados Con la broma Que tomaran su traguito Que se tomaran su chela Que los papás jueguen Biberones con cerveza Y yo decía ¿Pero por qué? No, yo si entré una vez A una fiesta infantil Un payaso con una turra Hermoso el payaso Un payaso hermoso Oye caballero Y no se le nota No es que hablo así Bueno y la verdad Que me lo juego Y yo El señor que venga Yo fui Putna turraza Tenía el payaso Como también me tocó Un papanoel también Una vez Un papanoel Qué rico Así maceradito Macerado Tú que sabes de tragos Como la p*** A ti que te encanta Lo que pasa es que Para que sepa Yo sé de tragos Porque tengo una licorería No, no, no Bueno Yo a veces vendo mis caramelitos En la puerta del canal Me gano la vida Ah, también Sí, me gano la vida Sí, me gano la vida Sí, en la puertita del canal Me han permitido Ahí vendo Y no sé qué día ha sido Que se abrió la puerta Y salió un borracho Aguanta, aguanta, aguanta Un ratito ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Quién ha llegado? ¿Qué es esto? ¿Papá? ¿Papá? Andrés, tu viejo Papá Ah, no Este es el Duende Sabelón Sí, el Duende Sabelón Me imagino que el Duende Tengo que leer lo que dice acá A ver, qué dice Sí, para que más o menos ¿Qué dice el pergamino? A ver, quién sí Para encontrar al dragón Felpita Felpita Deben hacer sonar un cuerno de toro Ah Invocando al abominable Hombre de las nieves ¿Qué? ¿Ya ves? Entonces, él nos dejó ese mensaje Y a través de ese mensaje Comenzamos a recorrer Los diferentes personajes De la historia Claro, comenzamos Con el hombre de las nieves Entonces hay que empezar Con el cuerno Hay que buscar el cuerno Sí, el cuerno ¿Quién es el más corno acá? Aguántese Ese gorro se está levantando solo Bueno, gracias de todo De verdad Duende Sabelón ¿No es verdad? Sí, Duende Sabelón Duende, muchas gracias Por todo Hermano de Andrés, gracias Gracias por ese apoyo En la casa hablamos En la casa hablamos Dile a mi mamá que yo vamos Despide, despide Ahí está Despide de tu viejo Ahí está tu mamá Ahí está Tu viejo Tú y yo despide Ya no Se reencontraba Gracias 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 por todo Me dijo que se fue a comprar cigarros Nunca regresó Y en la casa había bodega Bueno, pues tenemos que encontrarlo como sea De todas maneras, chicos Sí, hoy lo encontramos sí o sí Oye, malabaristas Uy, también no podían faltar No podían faltar Malabaristas, chicos ¿A ti te gusta hacer malabares? Sí, me gusta bastante ¿Para irte de tu casa o para... Este es el malabares para escaparse también? Bueno, con eso he viajado bastante ¿Estás contento que te fuiste a Ecuador? Sí, sí Así es que la vida... Mira, ahí está Ahí está Bravo, de bravo El de las clavas Las clavas Algo Aguantos Mira, mira, eso Oye, compadre, mira como si nada Aguanta, aguanta, aguanta Ay, ay, ay ¡Ala, ala! A ver si está bravo ¿Quieres que ayuda está Rusia? Sí Ah, caballito, caballito, caballito ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eh! 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 ¡Qué rica velocidad! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah, pero él no habla! ¡Cambiado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Pinche lo hace con calzoncillos! ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! 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 Ya, mira, no hay pelotitas, pero hay manzanas. A ver, ven chato, ven. Escúchame, atento, ¿ah? Oye, ¿qué vas a hacer? Que no hay pelotitas, pero hay manzanas. Ya, ya. Empezamos así. Ya. Un poco de suave, un poco de suave. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Eh, chao! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Está calentando, está calentando! ¡Está calentando! ¡Está calentando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo que soltar la tercera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Para, para, para acá! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Para! Bueno, alguna gracia ahí, ¿ah? ¡Ah! ¡La paisana! ¡La paisana, Mecho! ¡Tengo un truco! ¡Ah! El que quieras, como lo que quieras. No, no, yo hago malabres con mi yanque, mira. A ver, a ver. No, hago su yanque. Ahorita van a salir volando todos. Ah, ahí está. Pero nosotros seguimos intentando mientras vamos a un cortecito. Vamos a meterle a un cortecito. Aprovechen este corte comercial para ver lo que no se vio en el programa. Así que chequen en las redes y no se pierdan el noche de patas. La magia del circo. Yo creo que el guasabato también tendría que decir un... Hola. ¡Uy! ¡Ay, perdón! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡El globo de la muerte! ¡Chao, chicos! ¡Con él! ¡Cóllense! ¡Chao! ¡Hasta la próxima noche de patas! ¡Vamos, chavos! ¡Eso! Seguimos aquí con la magia del circo. ¡Qué bonito! ¡Siempre! ¡Siempre! Ya hemos hablado un poquito de los animales hace rato, pero vamos a profundizar un poquito con eso. ¿Qué pasa con Gonzalo? No, no, no. Me parece perfecto, por ejemplo, que en el circo de La Paisana no hay animales. No. Los únicos ahorita somos nosotros. Pero fuera de nosotros no hay más. ¿No es cierto, Paisana? Sí. Sí, claro, o sea, antiguamente eran los animales, ¿no? La mayor atracción eran las fieras, ¿no? ¡Claro! Ponían unas rejas en el intermedio, mientras se vendía la cancha y todo, enrejaban todo y salía el número de los tigres. ¡O su madre era bravazo! ¡O los leones también! ¡Osos también había! ¡Claro! ¡Elefantes también había! ¡Elefantes también! ¡Hace muchos años atrás! ¡Elefantes se sentaban en unas cositas! Sí, en unas banquitas así. ¡Una banquita! Sí, es decir, sí, había un chimpancé, ¿sabes qué hacían? Lo sacaban para que se tome fotos con los niños. ¡No! Y un día le dan un bebito a uno de estos chimpancés, no sé lo que pasó. Se lo llevó para arriba. ¡No! Porque es su hijo, porque... No es broma. Se lo llevó para arriba, de arriba lo llamaban, baja, baja, no quería bajar. Con el bebito agarrado. Es su hijo. Hay gente que se... Es su hijo, claro. Me han contado que una vez en el circo de los paisanos estaba Vinches también, foto, 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 con una bebita. Y se la llevó. ¿Es verdad? No la traía. Una bebita, una bebita, ya con Dene y Azula. Y no... A mí, a tu pata. ¿Acá está eso? ¿Eso está acá? No, 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 no. De pauta, de pauta. ¿Acá me han puesto esto? Al que te trae, al que te lleva. No. No, no, no. Oye, pero también en el circo, por si acaso, hay una chica, oh, regia. Sí. Espectacular. A ti te va a caer peor a pelo. Ah, tú te refieres a la ropa de jera. ¿La ropa de jera? Ahí está, justo la ropa de jera. Ahí está, la ropa de jera. Va de frente, mira, va de frente. Mira, vete. Mira, vete. Guapa. Ella sabe quién es. Escúchame, solo ha saludado a Gonzalo. Ah, verdad. A nadie más. Ah. El resto, claro. No le importó a nadie más. No le importó a nadie más. De frente. Estos tienen detector. Paisanita. Vilchecito, acá te voy a encontrar. ¿Cómo estás, mi amor? Ya, ¿de qué trata tu personaje, Dayana? Estoy en el circo acá de la paisana. Estoy en el circo de la paisana Jacinta. Soy de la ropa de jera que vende cuernos. ¿No? ¿Qué? Claro. Aparte de cuernos, ¿qué vende? Después vendo mis campanas. Guarda, guarda. No, no, no. ¿Y cómo le venderías tus campanas a Gonzalo? Con campana, con campana. A Gonzalo, Gonzalo. ¿A Gonzalo cómo le venden las campanas? Las campanas. De nuevo, no. Ay, campana, campana. Señorita, ¿cuánto está la campana? Hola, bebito. Hola. No, no. Estoy confundido. Estoy confundido. No, la que está confundida es ella. Ah, ya ves. De todas formas. Y entonces se acerca Pastor Oncio y me dice si yo vendía mis cuernos. Ya. Y yo le digo 100 soles. Y en medio entre que ellos dudan, entonces yo me paso a retirar y me agarra del brazo. Cuando se pase a retirar, ¿cómo se va? Vende tu cuerno. Tu cuerno. Tu cuerno. Gracias, gracias. Ay, cuerno, cuerno, cuerno. Ya ves tu cuerno. Lola tiene la voz más gruesa que nosotros. ¿Qué pasó? No sé, está fallando el micro, creo. Oye, Lola se fue la mierda. No, hay un problema ahí con el micro. Pero tu personaje es un reciclador. Claro. Reciclador, recicladora. Claro, recicladora. Imagino que también hablan de la importancia de los recicladores. También dejan el mensaje de no generar basura, todas esas cosas. Y poder, exacto, poder darle buen uso a las cosas. Bueno, está bien, Dayanita. ¡Hace lo máximo la recicladora! Y gracias por la invitación. Quiero decir a la gente que agradecer más que todo a los recicladores que no pueden dejar nada. Ni a la gente que hagan desorden. Eso es importante. Gracias, Dayanita. Un aplauso para él. Gracias. ¿Esta preciosa? A él nomás. A él nomás. Ya, para barajarla. Ese es para barajarla. Sí, sí, esto es para disimular. Esto es para disimular. Ese es para barajarla ya. Sí, sí, esto es para barajarla. Chao, chicos. Con él. Cuídense. Chao. Hasta la próxima noche de patas. Chao, chao, chao. Y cosa... Escúchame. Hay que jugar shot shot acá con Dayanita. ¡Claro! ¡Claro! ¡Shot, shot, shot! No, pero... Un juego con Dayanita empieza como... Cha, 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 cha. Y termino... Cha, 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 cha. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Qué padre, fija! Está pensado que tiene disimita. Es un conflicto, ¿no? ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Sí, pero Dayanita no es Tilsa, por si acaso. ¡Oy! ¡Oy! Eso va a quedar los anales de la historia. ¡Por Dios! Escúchame, eso equivale al pedo, ¿ah? Oh, no, 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 no. Está bien, está bien, está bien. Ya estás en deuda tú, ¿ah? ¡Ah, yo estoy en deuda! Yo después voy a decir cómo lo va a pagar. ¿No te olvidas? No, 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 ya. Él lo va a pagar de alguna forma. ¿Paisana? Sí. Tenemos una sorpresa. ¿Cómo sorpresa? ¿De dónde? No, una presa. Una sorpresa. ¡Presa, sorpresa! No, la sorpresa ya se fue. Quiero que me acompañes un ratito. Adelante. Pero, Paisana, Paisana. Hemos... Si pone cara de yo no soy yo ni yo, pero... Escúchame, integridad, antena... Sí, pero siempre le respeto con la Paisana que es nuestra invitada. Ella ama a su Guasaberto. Ah, eso sí. Ella con el Guasaberto y nada más. Me encanta mi Guasa. ¿Qué? Mi Guasaberto. Ah, ya, 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 ya. Por favor, Pacín, te respétalo. Bueno, dale. A ver, ¿qué sorpresa es? ¿Cuál la...? Ah. ¿Cuál la sorpresa? Ah, ya. Quiere que le hagas un gol a la Paisana. Pero la Paisana ya está enamorada de Guasaberto, pero güey... No, vale, igual. Solamente es la escena. Yo creo que el Guasaberto también te tendría que decir un... Hola. ¡Uy! ¡Ay, pelota! ¡Uy, por el entonces! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó el solca! ¡Se me cayó el solca! Ya me lo subía, ya me lo subía. Escucha, que pa... Gonzalo, ¿y la Paisana también puede hacernos un hola? Sí, Paisana, ¿podrías hacernos un hola también? Muy indintara, más o menos. Hola. Oye, aguanta, ¿cuál es el mejor de tu mamá? ¿Sí? ¿Verdad? Es la buena, ese bola de la Paisana. Es una top five. Ya lo recogiste, ¿no? Es que Dayana me está en unas clases de cambio de voz. Ya, ya, ya. Está bien, está bien, para modular. Bueno, dale la sorpresa, ya. A ver, ¿cuál es la sorpresa? Aquí te paren los ojos. Ya, ya. ¿Qué tal? A ver, después de mucho trabajar también. Sí, porque nos ha costado. Hemos mandado ahí cientos de emisarios, horas de horas. Ya. Hemos hecho un... Vamos a taparte los ojos primero. Ya, 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 ya. A ver, yo me tapo. Ahí está. Yo lo que me gustaría es que cuentes hasta 10. Ya. De atrás para adelante. 10 a 0. Como le gusta a Vilce. De atrás para adelante. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Voltea! ¡Oh, qué dragón, Felpita! Por fin, lo encontramos, lo encontramos, amiga. Que venga para acá adelante, Felpita. Véngase. Avance, avance. Te ayudamos, te ayudamos. Véngase. Te ayudamos, te ayudamos. ¡Ay, cosita! Que gire, que gire, para que lo vean como completito. ¡Oye! El más fascinado es Andrés. ¿Eh? El más fascinado es Andrés. ¡Ey! Ese es el dragón, Felpita, mira. Uy, chaqueta, el sorpresón que me han dado. Le encontramos, amesita. ¡Ay, cosita! Nos contó un chambón, pero lo encontramos. Feliz, 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 pero... Por si acaso, no me he olvidado. ¡Uy, no! ¿Qué pasa? Tú estás en falta, pero... No, 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 no. Esto no se va a quedar así. ¿Qué fue? Nosotros tenemos un castigo acá para el hombre, por faltoso. Ya fuiste. Y vamos de una vez... A cumplirlo. A cumplirlo. ¡Uy, qué miedo, güey! Échame. ¿Cuál es el castigo? ¿Qué pasa? ¡El globo de la muerte! ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Lo logramos, carajo! Bueno, amigos, aquí seguimos en plena grabación, amigos. Y estamos con la Paisana Gacinta, en donde ustedes deberían ir a su circo. Paisana, tú no tienes que explicar por qué tienen que ir al circo de la Paisana Gacinta. A ver, primero, ¿por qué tienen que venir al circo? Porque, en primer lugar, porque tenemos que recuperar todo lo invertido. Ya, uno. Ya, en segundo lugar, porque este circo de la Paisana viene con un mensaje ecológico. Sí, muy bonito. Para toda la familia. Siempre estamos en contacto con todos nuestros patas de las redes. Escuchamos sus sugerencias, sus comentarios, los leímos a todos. Y hace un tiempo recibimos un tuit muy, pero muy emocionante. Es de nuestra amiga Liz. Hace algún tiempo estamos en contacto a través de las redes. Y cuando ella ha visitado el país, también visitó a algunos de los programas. Y estamos trabajando. Hicimos una sorpresa muy bonita, pero la idea era invitarla al canal. Pero no queríamos que sea tan obvio. Así que decidimos sacarla del canal a una grabación fuera de nuestras cuatro paredes. Quisimos sorprenderla con algo muy bonito. De verdad que sí, y fue bien sorprendente. Gracias también a Jorge Benavides, que nos prestó su personaje tan querido por todo el país. Y por supuesto, amigos, todos, todos, la gente de producción, la gente que chambea, que somos como 40, de la gente de Noche de Patas, nos trasladamos. Por primera vez, amigos, salimos de nuestro pueblo y nos fuimos al Circo de la Paisana Jacinta. No se pierdan la próxima semana en Noche de Patas. Una sorpresa para una gran seguidora. Por Latina, a las 11 de la noche. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¿Qué hubo la picha? Sí se pudo, ¿no? ¡Ya se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Señores, gracias a Jacinta. ¡Gracias! ¡Gracias a Jacinta! Señores, muchísimas gracias. Esto fue... ¡Noche de Patas! ¡Noche de Patas! ¡Chao!